Tranquilo, recuerda que puede fallar Perdido en un mar de oscuridad Seguro que hasta ahí te iré a buscar Puedo asegurártelo, puedo asegurártelo No temas, solo busco paz y amor Puedo asegurártelo, puedo asegurártelo Ah, yo lo puedo Puedo asegurártelo Y no faltes a esta cita que esté a dos Puedo estresarme si otra vez Si otra vez no te encuentro No te encuentro a vos Si no te encuentro una vez más Miserada en mí Tranquilo, recuerda que puede fallar Perdido en un mar de oscuridad Seguro que hasta ahí te iré a buscar Puedo asegurártelo, puedo asegurártelo No temas, solo busco paz y amor Puedo asegurártelo, puedo asegurártelo Ah, yo no muerdo Ah, yo no muerdo Puedo asegurártelo Puedo asegurártelo Puedo asegurártelo Ah, yo no muerdo Puedo asegurártelo Puedo asegurártelo Puedo asegurártelo Puedo asegurártelo Gracias.